Gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la media con 46 minutos. Le comentaba yo al principio de este espacio informativo que a propósito de los 50 años del centro universitario en la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno pues se están preparando, ayer lo anunciaba la doctora Tere García Gasca, una serie de eventos importantes, sustanciales, trascendentes para retomar justamente estos primeros 50 años de historia universitaria. En las gestiones también que se iniciaron con el ex rector José Guadalupe Ramírez Álvarez y que fue un 15 de mayo de 1972 en colocar la primera piedra en este lugar y que se mantiene visible en la explanada de la rectoría, ahora Jacinta Francisco Marcial. Paralelamente también se presentará un cuadernillo que tiene que ver con los 50 años de la historia del centro universitario. Habrá un conversatorio, un conversatorio para que usted también pueda participar. Será este próximo viernes a la una de la tarde en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez y después este próximo viernes a las 8 de la noche en la explanada, en la explanada de la Máxima Casa de Estudios, a las 8 de la noche para ser exactos, bueno pues se presentará una ópera, una ópera llamada Motezuma, es un compositor como usted sabe que además data del siglo XVIII, Antonio Vivaldi y una puesta en escena que se planeó durante todo este año y que además se monta de forma gratuita para la población queretana, para la comunidad universitaria a propósito de estos primeros 50 años de historia del centro universitario de nuestra Máxima Casa de Estudios. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Las 7 con 48, me acompañan y le agradezco mucho al maestro Antonio Alarcón. Buenos días. ¿Cómo está maestro? Buenos días. Y gracias al maestro Roberto Ferrusca, que también nos hace favor de acompañarnos. ¿Cómo está maestro? Buenos días. Ustedes son tenores, van a participar en esta ópera. Así es. ¿Por qué se llama Motezuma? ¿Por qué se llama Motezuma? Que se acerque un poquito más a este micrófono, maestro, por favor, si me hace favor. ¿Por qué Motezuma? Que veíamos y pensábamos que había un error. Platíquenos, maestro, maestro Roberto Ferrusca. Este es el nombre que se le dio. Se le dio el compositor y es por el idioma italiano. Realmente esa es la diferencia principal. Aquí conocemos obviamente que es Motezuma, conocemos la historia, pero allá se adaptó con este nombre. Se adaptó con este nombre y es la primera vez que se presenta en público en México a nivel internacional. No, en México me parece que se había presentado ya en otra ocasión, pero lo que diferencia esta a otras es que se toman las partituras originales tal cual. Solo hay una pequeña reconstrucción al final, pero no hay añadidos en la partitura. Entonces realmente lo que se está presentando es las partituras que se encontraron originales tal cual, porque hay partes que están desaparecidas. Entonces realmente no sabemos dónde están. Entonces lo que se va a presentar ahorita es tal cual lo que se encontró. Es una obra de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, así es. Y estuvo perdida cuánto tiempo y no puedo preguntar en dónde estaba perdida, porque entonces no había estado perdida. Mi querido maestro Roberto Fuerrusca y el maestro Antonio Alarcón. ¿Qué podemos decir? Bueno, realmente es una cuestión prácticamente de 300 años, casi 300 años, en el cual, digamos, estos documentos habían estado perdidos. Y bueno, cabe mencionar que esto es parte de una reconstrucción histórica y documental. Y por lo cual, bueno, evidentemente también al ser una ópera exótica, digamos, de un tema que para la comunidad europea en ese entonces pues era totalmente atractivo al ser pues en una tierra lejana, en una tierra que era para ellos prácticamente desconocida. Entonces, digamos que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, tenemos el nombre de Motezuma en lugar del propio, ¿no? Sí, claro. Que creo que me parece una de las intenciones por la cual ahora estamos tratando de reapropiarnos, digamos, de nuestra propia historia y nuestra identidad, ¿no? Porque, digamos, lo que ha sido una visión eurocéntrica y la propuesta es poderla concatenar con nuestra propia versión. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo llega a sus manos esta obra y cómo es que deciden, bueno, qué tal si con esta celebramos los 50 años del campus universitario de la UAC, maestro? Realmente no estoy tan seguro de cómo fue ese proceso. A mí se me convocó a una junta donde ya se nos presentó el proyecto y donde ya se tenía previsto que fuera con esta finalidad para la celebración de 50 años de la universidad. Presentan el proyecto la doctora Elizabeth Espíndola Mata a través del Secretic, parte de la Universidad Autónoma de Cretaro y de Extensión y Cultura Universitaria a cargo del doctor Eduardo Núñez Rojas. Y se nos presenta a varios cantantes y entonces decidimos, sí, el proyecto realmente es muy interesante. Hay mucha investigación detrás, muchas cosas de vestuario y cosas del escenario. Todo tiene un porqué, todo está justificado. Sí, sí, sí. La directora de escena es excelente, viajó desde Barcelona a dirigirnos. Entonces todo tiene una justificación, todo tiene un porqué y aún así se siguen haciendo. Todavía hemos encontrado cosas hoy en día que dices esto como que no encaja muy bien en el contexto de lo que estamos acostumbrados de ópera barroca y se tienen que investigar, se tienen que tomar notas. Y yo creo que al final de este proceso todavía va a haber muchas cosas que revisar y decir, oye, encontramos esto durante el proceso, es muy interesante. Finalmente es un proceso de investigación, es un proceso de buscar, de encontrar y de adaptar, maestro Antonio Alarcón, pues esta obra de arte a una realidad, a un contexto nacional, a un contexto queretano, ¿está bien? Pues me parece que sí, ¿no? En principio también habría que mencionar que justo es una investigación que me parece que, si bien la doctora Elizabeth Espíndola la ha llevado desde hace varios años, sigue vigente, ¿no? Es decir, mientras estudiamos descubrimos cosas, descubrimos aspectos musicales. Cabe mencionar que es una propuesta muy particular de Vivaldi porque al ser un material que ha estado perdido, nos encontramos, digamos, al repasar, al estudiar, cosas muy curiosas musicalmente que decimos, órale, Vivaldi realmente ya tiene una propuesta muy distinta para la ópera, de la cual no teníamos noción, ¿no? Entonces... Es algo que no escucharemos regularmente, maestro. Exactamente. Que será una gala para la... decían aquí, para la sociedad en general, para la comunión universitaria, para la presentación durante este próximo viernes, que solamente será ese día. Sí. Solamente ese día. Así es, sí, solamente. ¿Por qué? A mí que me importa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Yo, bueno, realmente desconozco bien los motivos por qué es solo una presentación. Creo que también hay cuestiones de agenda que imposibilitan que se pueda presentar, porque hay... es un proceso muy largo, hay mucha producción detrás, es ver desde montaje de escenario, iluminación, las personas del staff, todo el multimedia que se va a utilizar, porque precisamente esta versión trata de unificar la cuestión tecnológica. Sí. Actual. Sí. Qué padre, qué padre. Con el arte barroco, en este caso ópera barroca, entonces realmente hay mucho detrás para esta puesta en escena, aparte de, digo, de los que vamos a estar en escenario, y sacoro, ballet, orquesta, cantantes. ¿Cuántos artistas, cuántas personas participan en esta puesta en escena? Yo creo que como 60 en total, o un poco más. Sí, o sea, sí es importante. ¡Grande, pues! Sí. O sea, realmente sí va a haber escenario grande, hasta donde recuerdo, vamos a tener unas pantallas como de 9 por 4 metros. Sí, y todo... En la esplanada. Ajá. En la esplanada. Perdóname, maestro. No, todo con, digamos, el uso de también la inteligencia artificial, la virtualidad. De esas nuevas tecnologías y de lo que es la propuesta barroca de hace 300, 400 años. Sí, me parece magnífico cuando la ópera justamente ha sido un género en el cual las artes pueden, digamos, dialogar, y que ahora podamos incluir, por ejemplo, las nuevas tecnologías dentro de esta propuesta, me parece magnífico, ¿no? Porque, y no solamente es actualizar, digamos, esta ópera en específico, sino también la manera en que se puede hacer ópera. Y en México, y en este caso en Querétaro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, a eso me refiero. Porque además, con un trabajo de investigación, con un trabajo universitario de muchos, yo pensaba 2, 3, 4, no sé, ¿no? No, no, esto son 60 personas que están trabajando en este proyecto para que además se puedan hacer lucir estos primeros 50 años de la historia del campus universitario de nuestra máxima casa de estudios. Llevan un año preparándola. Sí, nosotros tenemos realmente algunos meses, pero la investigación tiene mucho tiempo, cuestiones de animación, también llevan bastante tiempo. La directora de escena lleva desde el mes de marzo trabajando en la planeación, pues realmente hay trabajo detrás, más de lo que vemos ahorita ya todos en conjunto, que, pues que están tratando de sacar esto adelante y que ahora se pudo hacer realidad para este próximo viernes. ¿Es este próximo viernes a las 8 de la noche? 8 de la noche, entrada gratuita en la explanada de rectoría en centro universitario. Viernes 8 de la noche a las 8 de la noche en la Universidad Autónoma de Querétaro. La entrada es gratuita, es libre y podamos disfrutar en familia. Es recomendable también que vayan los niños, las niñas puedan conocer esta propuesta cultural, musical también, que no verán, que no veremos en mucho tiempo, mi querido maestro. Es posible, pero esperemos que la podamos volver a presentar. Ojalá. Sería extraordinario, ¿no? Sería extraordinario. La verdad que sí, porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Vale mucho la pena, de verdad, y creo que el tema es bastante actual para nuestro país. Maestro Antonio Alarcón, ¿ustedes son profesores, son alumnos de la UAC o cómo llegan a este vínculo? Bueno, en este caso yo vengo de Jalapa, Veracruz, y fui convocado para el rol de Ramiro Cortés. Y bueno, digamos lo que he sido invitado, el caso del maestro Roberto, él sí pertenece plenamente a la UAC. A la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿La licenciatura en la formación de qué especialidad en tu carrera? Yo estudié en la actual Facultad de Artes, licenciatura en Música con línea terminal en Canto. Y actualmente formo parte del coro universitario, y pues surgió la propuesta de interpretar el papel de Fernando Cortés, que vendría siendo Hernán Cortés, básicamente, solo que en esta ocasión es Fernando. Y pues me toca ser el villano de la historia. El villano de la ópera. De la ópera. De la ópera, porque es ópera. Qué maravilla, además, con una composición de Vivaldi, que data, me decía, 300, 400 años, maestro. Aproximadamente. Aproximadamente. Y que la podremos disfrutar este próximo viernes a las 8 de la noche, aquí en la explanada de la Universidad Autónoma de Querétaro, para, pues, halagar al público, quiero yo, más exigente, no solamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, sino de la sociedad queretana. Y que, bueno, me dicen también felicidades a los maestros, sobre todo, de donde estudiaron, me preguntaban, para ser tenores, qué proyectos tienen a futuro y además, por qué no invitarlos a un lugar con otras características, cerrado, para que pudiéramos aprovechar, por eso del clima, me dice Carlos Martínez de la Loma Dorada, que podría ser un impedimento, ¿no? Si llueve. No, espero que no. Esperemos que no. Enterramos cuchillos en cualquier lugar. Sí, vamos a enterrar unos cuchillos para que no pase nada, porque la lluvia no nos ayudaría mucho. Sí, el clima es un factor definitivamente, pero estamos cruzando los dedos para que todo salga bien. Salga bien y que luzca maravilloso. Además, este aniversario 50 de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Pues, maestro Antonio Alarcón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta mañana, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y gracias al maestro Roberto Ferrusca también por acompañarnos. Al contrario. Sí, muchas gracias. Tenores que se estarán presentando este viernes 8, 8 de diciembre a las 8 de la noche, en la explanada de Ciudad Universitaria, aquí en el campus de CEU, en el Centro Histórico de Querétaro, para que usted pueda disfrutar de una obra que estuvo perdida en el tiempo, que la encuentran de alguna manera para que podamos nosotros reinterpretarla, digo, podamos nosotros, puedan reinterpretarla, rehacerla, reconstruirla, y al mismo tiempo presentarla en esta ocasión, por estos 50 años, a la sociedad queretana. Ojalá que sea para bien y para que todos también podamos encontrar otros caminos y otros destinos dentro del arte y la cultura, la música y la ópera, en este mismo Querétaro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Al contrario, son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa.